¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 Andrés, ¿puedes tener que ir a mí? ¿Se acero que vamos a tener un activo? Bueno, yo te he grabado más de mi vida. Vale, ¿o qué es? ¡Gracias! 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 ¿Puedo estar aquí en el mundo? ¡Gracias! 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 ¡Alto, con el libro, al suyo! Is that right? Is that right? No! 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 I don't Gracias.